Bueno, soy Leonardo Román Álvarez y pues en México Futuro yo lo que quiero que sea es pues un lugar libre, un lugar seguro donde pues para dejárselo a nuestros descendientes, donde viva que cambie un poco la realidad que estamos viviendo y pues igual, la verdad que también la gente se tenga un poco más de cultura y se ponga más de lo más adelante para que, como sería que la gente es seriamente más abierta, que no juzgara a la persona por su forma de ser o de pensar todos somos iguales y que así en México si todos nos aceptamos igual como somos todo sería perfecto y sería un México para mí perfecto o lo grande lo sé o lo grande lo sé